La noticia con la que iniciamos este tema, querida Eva, la verdad es que remueve conciencia. ¿Por qué? Porque esto es una clara invitación a reescribir la historia tal cual como nos fue enseñada. A partir de un escrito, de un informe específicamente que se hizo desde la Argentina, con las pruebas suficientes, incluida fotografía, al parecer estaría ya demostrado que Hitler no murió, no se suicidó en el famoso búnker aquel, sino que habría vivido muchos años más en Sudamérica. Y fíjense por qué países pasó a partir del siguiente titular, señor director. Hitler fue recibido en Colombia por un círculo intelectual nazi. Todo esto a partir de los tremendos documentos periodísticos que hizo el escritor Abel Basti, quien asegura que este dictador llegó a Colombia. Atención con esta fecha que aquí va a saltar todo el tiro. En 1954, cuando él históricamente y la historia oficial lo consigna como en un acto de homicida en el año 1945. En 1954, él habría estado en Colombia completamente refugiado con todos los permisos, abanicado por toda una agrupación de élite que creía en sus ideas. Eso hace que haya un paréntesis de nueve años bien misterioso. O sea, que posiblemente a lo mejor estuvo recorriendo distintos países de Europa, escapando un lado a otro hasta que logró llegar a Sudamérica, porque si no, no hay otra forma de entendernos. Creo que se ha estado regrupando esos nueve años. A ver, lo que implica también es que si ocurre lo que estás planteando, Alfredo, quiere decir que habían cédulas nazis en distintos países de Europa que estaban acogiendo a este personaje, lo que es muy complejo. Fíjate, el titular dice, grupo intelectual que apoya a los nazis, que ya que un grupo de intelectuales los apoye suena bastante extraño. Posiblemente ese mismo tipo de grupo existiera en distintos países de Europa y que posiblemente le prestaron ayuda no solamente de uno a uno, sino que también monetaria para poder seguirse escondiendo y trasladando de un lugar a otro. Bueno, la intelectualidad nazista, la intelectualidad extrema derecha que acoge o que toma en consideración el movimiento nazi, yo me hago cargo de esto, lamentablemente, y digo lamentablemente, persiste hasta el día de hoy, o sea, me parece súper complejo. Ahora, escúchame, esto no es una idea al voleo, no es una hipótesis que funcione como un tiro al aire, porque la verdad es que hay documentos que respaldan esto. Incluso, Adolf Hitler se habría repatriado, o sea, tendría, digamos, una cédula de identidad que fue debidamente hecha de manera fraudulenta y al mismo tiempo aceptado dentro del sistema del registro civil de aquel país y esta vez repatriado, digo, con el nombre de Abel Schistelmeier. Ese es el nombre que él se habría rebautizado como un alemán llegado a Colombia. Ahora, tú dices que hubo personajes de un grupo de intelectuales nazis, pero aquí también tiene que haber habido gente de la política más ordinaria involucrada, porque finalmente, ¿cómo vive una persona? ¿Cómo se esconde? O sea, siempre hay un punto en que esa persona necesita salir, necesita seguir con su vida. Por supuesto, que lo están persiguiendo, de hecho. Y claro, y tiene que ir de un refugio a otro. Entonces, a pesar de que habían estos personajes ya macabros, involucrados, ¿existían también políticos que estuvieran dentro de esto? Absolutamente, querida amiga. Hay que entender que en aquella época, junto con las ideas nazis, se generaron una cantidad de simpatizantes de manera muy impresionante, no solo en círculos intelectuales, sino también en miembros de la política, que pensaban que quizás los nazis eran los merecedores de ganarse el puesto como los dueños del mundo y con ideas, obviamente, reduccionistas que esperaban generar algún tipo de raza pura o que crean en el nacionalsocialismo, entendido eso como el rescate absoluto de las culturas primigenias de cada país en cuestión y de que tuviéramos una debida separación y un intercambio cultural heterogéneo, pero sin embargo, respaldado en lo propio de cada nación. Oye, Salfa, también aparte de políticos, tengo entendido que, esto es súper polémico, sí, porque también hubo involucrados que tenían relación con el Vaticano, incluso obispo. Ah, muy cierto. Sí, que ayudaban a los nazis, a nazis importantes, o sea, del nivel de Hitler, porque ellos consideraban que los comunistas eran representantes del demonio, mucho obispo anticomunista. Maestra, tú acabas de dar en el clavo, y esto es un hecho histórico, cuando estaba ocurriendo las matanzas en los campos de concentración, se le logró de una manera secreta y bajo el riesgo de la propia existencia de quienes lograron llevar a cabo esta misión, es una serie de cartas al sumo pontífice de aquel entonces para explicar lo que se estaba haciendo dentro de la Alemania nazi. Y hasta lo que entendemos, lo que hizo el Papa fue romper esta carta porque a él le pareció perfecto lo que estaba ocurriendo. Lo que decía Carla, aquí están matando comunistas y están matando judíos. Para mí, negocio perfecto. Perfecto. O sea, así, de riqueza de los nazis, que siempre a la Iglesia Católica le ha parecido bastante agradable. Es brutal, es brutal, pero lo que dice Juan Andrés y lo que plantea Carla está absolutamente... Así es brutal, pero... Pero es que está descrito, es un hecho histórico y de hecho, por si acaso, si a usted le interesa el tema, hay un libro, el título es poco ortodoxo, pero es un libro de historia muy potente, muy bien escrito, muy bien desarrollado, de hecho por un colombiano, que se llama La puta de Babilonia, que cuenta la historia de la Iglesia Católica desde que se gesta hasta el día de hoy, hasta Juan Pablo II. Y justamente ahí está descrito lo que tú acabas de decir y lo que plantea Carla. Ahora, replanteemos la historia tal como nos lo han contado y confirmemos estos datos de que Hitler habría estado en el 54, final del 53, comienzo del 54 en Colombia, completamente protegido, así con un pase liberado para deambular por este país. A propósito de los documentos que mandó David Brixner. ¿Quién es David Brixner? Confirmado un ex agente de la CIA, por supuesto, del Servicio de Inteligencia Norteamericano. La carta que ustedes están viendo pertenece al año 1955, diciendo que hubo investigaciones de parte del gobierno norteamericano, no pudieron llegar a ningún tipo de captura o ningún tipo de corroboración de los hechos. ¿Qué es eso que dice ahí, mandado en 1955? En esta carta habla de que Hitler, dice el agente de la CIA, es el informe que tiene que dar, que está vivo, y esto ya fechado en el 55, y que fue visto en Colombia. La carta no solo estaba en el escrito, sino acompañada de una fotografía en la que se ve al mismísimo Hitler junto a Philippe Citroën, un ex soldado de la SS nazi. Les mostré la carta, les muestro la foto. No. Ah, no. A ver, ¿para qué se entiende? ¿La parte está acompañada en el año 63? Absolutamente. Ojo, el año 63 es la fotografía cuando es entregada por un informe de características más público, pero la fotografía es originaria del 55 tomada en el año en Colombia. Pero a ver, eso es una monestra fehaciente de que en el año 55 Hitler estaba vivo y en Colombia. Con más años, aproximadamente, en los 5 o 10 años más, digamos que le correspondían, los 9 años, perdón, a la fecha, junto a Philippe Citroën, que es un ex soldado de la SS. Ojo, y que estaba desaparecido. Él no fue enjuiciado, no fue encontrado, por supuesto, porque según el informe de este ex agente de la CIA, que la fotografía, queridos amigos que ustedes están viendo en pantalla, van de la mano de la carta donde él, como espía, digámoslo, lo que hace es decir, acabo de ver a Hitler, como usted me va a mandar a investigar, y está en Colombia. Chicos, tratemos de ser objetivos, miremos la foto. Mira, hay gente que puede dudar y decir, no, pero a lo mejor de rostro no se parece, han pasado 9 años, casi una década, créeme que se ve como más chiquitito, un poquito como más flaquito, pero a mí lo que me llama la atención es cómo está sentado. Porque hay muchas fotografías en las cuales se ve esa misma forma de sentarse, que es distinto, un imitador que pueda copiar la manera a lo que se ve ahí naturalmente. Él tendría a poner las manos cruzadas y con la pierna cruzada, así como se le ve en la fotografía, bastante erguido. ¿Qué opinan ustedes? ¿Es o no es Hitler? O sea, a mí me llama mucho la atención el país de destino. ¿Por qué elegir Colombia? Si finalmente uno dice... O sea, yo pensaría que en Colombia no existía este tipo de prácticas. No sé. De hecho, en Sudamérica hay muchos elementos que representan el nazismo. Y claro, todo este cruce, toda esta salida del país, cómo lo hizo para que no fuera descubierto, que él lo protegía. Era el camino más corto para llegar a nuestro continente, entendiendo que no tenía que pasar por otras fronteras. Ya, pero hay un elemento que acaba de mencionar, Eva, que es fundamental. Y es que efectivamente Latinoamérica, y esto no lo digo con ningún orgullo, ha sido cuna de movimientos nazis de extrema derecha. Argentina y Chile han dado muestras frutales al respecto y el resto de Latinoamérica nosotros no tenemos idea, pero efectivamente ha sido así. Ahora, respecto... Chile no es la decisión, perdóname. No, para nada, para nada. Y lo digo con orgullo, lo digo con bastante complicación histórica, digamos. Pero desde el punto de vista de la foto, propiamente tal, a mí, ¿sabéis lo que me pasa? Señor director, no fue a poner la foto. Que yo no sé si ustedes van a estar de acuerdo conmigo, pero yo aquí quiero poner un pequeño pelo en la sopa porque me parece... Dale, dale, bien. Que justamente se está... Adolf Hitler escapa nueve años después. Me parece muy riesgoso siendo uno de los criminales más brutales de la historia. Que además no solamente mató comunistas y judíos, mató gitanos, mató niños con síndrome de Down. O sea, hay que pensar que el tipo fue brutal en relación a... Un exterminador. Absolutamente. Con una percepción... Me llama la atención que además un tipo que... Y esto hay que decirlo también, un tipo muy brillante, se exponga a mostrarse tal cual es. Pero posiblemente... A ver. Yo tengo razón... ¿No les parece que es raro? ¿Sabes qué? No me parece raro porque la soberbia no tiene límites. Ah. Y tú dices esto. Y yo creo que es un gato que viene de todo lo que hizo sacarse una foto y que lo encuentren para él es casi un acto de él les gané a todo y estoy acá. Y de... Claro. Y de muñequera. Somos detalles. Llega a Colombia. Han pasado nueve años que su parte está muerto. O sea, que el mundo lo da por muerto. Nueve años después. En Colombia saca una célula de identidad, tiene que tomarse una fotografía para esa célula, inevitablemente. Claro. Y yo creo que después de un par de años comienza a pensar de que esto ya pasó. Y que ya está libre de pecado. Pero lo que dice la Eva yo creo que tiene toda la razón. Un tipo con ese nivel de rayón y con esa soberbia, evidentemente, incluso le importa... Es una provocación. Le gusta provocar. De cierta manera. Estoy vivo, estoy vivo y no me pueden hacer nada. Todo como es. Claro. Respondiendo quizá a una de las preguntas de cómo le es tan fácil ingresar a un país. Y más allá que haya gente que simpatice con su idea y que esté dedicada a protegerlo, no olvidar que ellos trajeron una enorme cantidad de tesoros avalados en una cantidad de lo que hoy se considera en centenares de millones de dólares. Por lo tanto, pueden haber habido intercambios comerciales, pagos, digamos, por estas protecciones, ni más ni menos. Claro.